¡Bravo! Seguimos aquí en La Cuchara con Santiago Arroyo. Y yo te preguntaba que tenías una madrina que es Laura León, pero tienes más padrinos. Sí, fue Balwin y esta, la tesorito que le mando un beso. Una adorada mujer. ¿Cómo es que surgió la idea de que fueron tus padrinos? ¿Ya tienes una amistad con ellos desde hace tiempo? Sí, lo que pasa es que cuando empecé mi carrera trabajé con una disquera norteamericana. Y con ella estuvimos y ya, por eso fue la visita de Balwin, incluso para ahí que vino. Nunca había ido a Garibaldi, pero buena onda el buen Balwin. ¡Ay, perfecto! Oye, ¿y nunca salió la idea de grabar un tema con ella? Pues sí, sí hubo una propuesta de hacer una canción así como del estilo de Pedro Fernández o de Pedro Infante. Algo más guapachoso. Más guapachoso, pero la verdad es que nunca se concretó, pero le mando un fuerte abrazo. Que todavía puede ser genial. Estamos a tiempo, ¿no? Sí, claro. Nunca es tarde. Anda mucho de moda eso de la combinación de géneros y toda esta la fusión. Por supuesto. Que ahorita me platicabas, estás promocionando tu nuevo disco Yo Soy Aquel. Sí. Ya dos sencillos llevas. Sí, ya dos sencillos. Extraño de Tus Mentiras y esta canción de Yo Soy Aquel que le estamos promocionando con todo. ¿Qué planes tienes con este disco? ¿Cuántas canciones vas a lanzar? Es un EP, son cinco canciones y tiene un bonus track, que es la de Extraño de Tus Mentiras también, pero acústico, con unas guitarritas nada más y se oye más romántico, más íntimo. Ya están todas las plataformas digitales. Ya están todas las plataformas digitales. Ahí escuchan Santiago Arroyo, Yo Soy Aquel, ahí lo pueden encontrar. Y videoclips. Y videoclips también, fíjate que esa canción le hicimos un video, a mi parecer muy bonito, se lo recomiendo mucho, está en nuestro canal de YouTube de Santiago Arroyo, oficial, lo pueden ver y lo grabamos ahí en Guadalajara, en los Altos de Jalisco, en un lugar que se llama El Catrín, muy bonito, por cierto. ¿No es donde te está toqueteando una chava, que tú estás en camisa en una cama? ¡Anda! Ya salió el 20. Ahí está la cosa, ¿ya ves? ¿Tú qué te haces del rogar con las mujeres? El problema es que no me hago del rogar. Caíste rodajito. Es fácil. Santiago, ¿qué vamos a escuchar ahora? Pues vamos a cantar esta canción que estamos promocionando, que se llama Yo Soy Aquel, espero que les guste muchísimo, en versión mariachi, que es la música que nos gusta cantar, espero que les guste mucho. Claro que sí, Santiago Arroyo, aquí en La Cuchara, venga. 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 Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. El que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor. Yo soy aquel que por tenerte da la vida, yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte, y estoy aquí, aquí para adorarte. Y estoy aquí, aquí para decirte, que como yo, nadie te ama. Yo soy aquel que por tenerte da la vida, yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte, y estoy aquí, aquí para adorarte. Y estoy aquí, aquí para decirte, amor, 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 amor. Y estoy aquí, aquí para adorarte. Por supuesto, estaremos muy al tanto de tus redes sociales que ahí publicas. Pues cuánta fotografía, tanta cosa que te pasa en la vida todos los días. Sí, tratamos de tener ahí algo dinámico para la gente y les agradecemos mucho que nos sigan en las redes sociales. El contacto directo, tú sí. Como debe ser. ¿Sí le respondes tú? Sí, claro, estamos ahí al periódico. Te lluevan mucho piropo, me imagino. Sí, la verdad es que las chuladas son... ¿Cuál es el piropo más atrevido que te han dicho? No, pues los inbox son más sacrificios. O sea, ha llegado foto y todo. Sí, sí, sinceramente. Los packs. Sinceramente. Y se agradecen, se agradecen. Ándale, las seguidoras son intensas, ¿qué tal? Como debe ser, pues. Santiago, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Un gusto enorme, ¿eh? Un gusto enorme. Muchas gracias, chicos. Pues se nos acabó la fiesta. ¡Se acabó la fiesta! Nos vemos mañana aquí en La Cuchara. Mañana va a responder un comentario. No crean que se me olvidó, ¿eh? ¡Corejas de burro! ¡Mañana, mañana hablamos tú y yo! ¡Corejas de burro! ¡Hasta mañana! Gracias.